¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia que nos llega desde la Antártica chilena, ya que la Fuerza Aérea de Chile realizó un exitoso rescate de tres personas en ese lugar. Espero que les guste. En la madrugada de hoy lunes 21 de noviembre del año 2022, la Fuerza Aérea de Chile evacuó a tres personas con problemas médicos desde la base Eduardo Frei Montalva en la Antártica. Se trató de un chileno que formaba parte de la dotación del remolcador ATF-66 Galvarino de la Armada de Chile, el que padecía de apendicitis aguda, un ciudadano uruguayo con fractura en una de sus piernas y un ciudadano coreano con fractura de columna, el que había sido trasladado anteriormente a la base chilena desde la base coreana de Kim Sijon Station. El operativo aeromédico comenzó el día de ayer y culminó con la evacuación en el KC-130R Hércules matrícula FACH-992 que trasladó a los pacientes hasta la ciudad de Punta Arenas. Hay que recordar que como hemos visto en nuestro canal, el FACH-992 fue el primer Hércules chileno en recibir las nuevas hélices NP-2000 de Collins Aerospace, las que como podemos ver en esta noticia están teniendo excelentes resultados. Sin lugar a dudas amigos, esta es una gran noticia que reafirma el alto profesionalismo y capacidad operativa de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y darle like a este trabajo y activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!